¿Qué onda banda? Pues ya estamos aquí en la labranza de Sirios en Santa María Xochitlapilco una tradición que muchos pueblos de la Mixteca aún guardan, conservan y llevan a cabo cada año previo a su fiesta patronal. En este caso la fiesta patronal es en honor a San Dieguito de Alcalá es el tercer año que venimos gracias a la gente que nos ha invitado y nos ha recibido tan bonito amigos, yo les comparto un poco de esta labranza de Sirios aquí en Santa María Xochitlapilco 2024 vámonos banda, yo soy Tiquio y andamos recorriendo la Mixteca La labranza de Sirios amigos, que gracias a Dios se mantiene por estos rumbos aquí en Santa María te queda lejos de Guajuapan Santa, te queda lejos, tuvimos que tomar dos autobuses y nos echamos un burrito por ahí es cierto banda, está aquí al ladito de Guajuapan Santa María y vean aquí está toda la raza que le entra la labranza aquí, ¿cuántos Sirios labran más o menos? ¿cuántos Sirios se hacen? 150 150 Sirios y aquí está pues el labrador ahí les dejamos unas fotos, para que vean que la raza de Santa trabaja bastante también piste bastante pero primero trabaja, eso sí que quede claro primero el trabajo, eso es todo, ¿desde qué hora se empezaron a labrar? cuando llegamos, ¿habían empezado o no? está bien, eso ¿y a qué hora se acaba? más o menos a su mecha, ok 150 Sirios, ¿verdad? hay un, mucha gente me pregunta porque luego me dicen oye, ¿por qué son Sirios si son velas? ¿por qué Sirios? si son Sirios, son velas o es la palabra de la tradición la tradición es la brasa de Sirios sí, ¿verdad? son los Sirios benditos que se bendicen para la procesión, ¿verdad? son velas o la tradición es la brasa de Sirios la brasa de Sirios, ¿verdad? exacto, ahí está para la duda porque siempre preguntamos banda mucha gente nos dice que por qué, bueno ahí está así se llama la tradición, así se quedó el nombre y pues tiene muchísimos años Maribel Cruz, saludos, ahí está Tejupan para todas las racetas que andan conectadas aquí es de Santa María, que andan en el norte que andan barriendo los dólares allá pero con la espalda, porque sí está buena la chinga allá un saludote para los compadres que andan en la Unión Americana y pues nada, ¿no? y agradecer también a toda esa gente que hace posible estas fiestas, amigos buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien, bien, pues aquí siendo testigos de la tradicional labranza de Sirios, padre sí, así es con esta festividad hoy ya nos empezamos a preparar para esta magna fiesta de Monón a San Diego de Alcalá que celebramos aquí en nuestra comunidad de Santa María Sochistapilco como bien señalabas, es parte de nuestra costumbre religiosa realizar este acto conocido como la labranza que es donde se preparan las velas que se van a quemar en honor a la festividad de este gran santo que es muy venerado aquí por nuestra comunidad por otras partes otras comunidades que de hecho están llegando hoy aquí en procesión para hacerse presente los aprovecho para invitarlos a todos a que nos acompañen durante el novenario a partir del día 4 de noviembre vamos a empezar ya con las festividades religiosas los esperamos en punto de las 7 de la tarde para participar de la Eucaristía yo creo que es muy importante ser agradecido con Dios con los santos que interceden por nosotros que nos cuidan que nos protegen y una manera de agradecerle pues participando en la Santa Misa los invitamos los esperamos con los brazos abiertos a todos para esta festividad que acrecienta nuestra fe acrecienta también la comunión la solidaridad entre las comunidades porque son momentos de fiesta son fiestas que tenemos que celebrar eso muchas gracias padre muchas gracias aprovechando padre le comentaba al labrador siempre me preguntan ¿por qué labranza de Sirios y son velas? es una duda ¿son Sirios? ¿son velas? desde su punto de vista de la parte como ustedes ¿no? como los que son parte fundamental de esta tradición ¿por qué padre? ¿por qué labranza de Sirios? son Sirios en primer lugar son Sirios artesanales hechos propiamente con las manos de nuestras personas que todavía conservan este arte ya se está perdiendo de hecho ojalá que sigan los jóvenes de las futuras generaciones sigan aprendiendo este arte son Sirios a diferencia de las velas las velas de una otra manera ya vienen fabricadas por medio de otro mecanismo aquí no aquí es recordar nuestro pasado con mucha gratitud hacerlo presente desde luego con este trabajo artesanal con este acto que es creador un promotor de cultura y es un signo porque es grande está hecha con cera se la vierge es lo más puro que podemos ofrecer en la quema que es una expresión de nuestra vida ok muchas gracias padre por quitarnos esa duda y pues que todo salga muy bien exactamente muchas gracias padre un gusto pues ahí está amigos ahí el agua está regando dice ahí está amigos yo si tenía ganas de preguntar porque siempre me quedo con la duda que bueno que nos aclara ahora si ya puedo responderle a los que siempre nos dicen que no son Sirios banda pues bueno esta es la tradición bonita como lo dice este el padre como lo dice el padre amigos esta tradición se está perdiendo en muchos lugares de hecho vamos a muchos lugares donde ya no se hace hasta Napa California órale eso es todo ahí estamos de los tejanos eso puro eso puro San Marcos y es como esta parte que los labradores vienen de San Marcos de San Marcos y aquí en Santa en Santa había labradores antes o no o siempre han sido invitados invitados sí porque si pasa así si pasa así ok también me acuerdo que hace en el 2010 si no me equivoco todavía traían las cámaras no ya no las traen no todavía me tocó hubiera un señor que se tronó la cámara en la mano dos dos en la mano si andaba bien pesado el don las cámaras amigos son unas cosas que tronan pero brutal machín y el señor se la tronó en la mano y ya con la segunda ya menos se desmayaba pero aguantó aguantó no manches sí no el don si andaba híjole voy a buscar ese video para ver si se hace viral porque ahí lo tengo yo creo lo grabé en el 2010 si no me equivoco lo echaron allá por el río ahí que yo estaba platicando bien al lado y le digo y aquí que trae no pues es toda la pólvora ah bueno nos vemos yo estaba sentado al lado de la pólvora dije no hombre sí no hombre me iba a mandar hasta acá nada más iba ándale iba a llegar más rápido no hombre pero vean estas son las tradiciones bonitas de las comunidades de los pueblos y es bien bonito amigos todos todos son invitados a conocer estas tradiciones todos son invitados a ser parte de ellas y es lo bonito de nuestros pueblos hay algo que se llama ahorita voy a hacer un podcast amigos ya estamos preparados acabando de preparar el set ya estamos acabando de preparar el set de noche de terror y de los podcast la cofradía vamos a invitar a todo este tipo de gente vamos a invitar a labradores vamos a invitar a a jinetes vamos a invitar a sacerdotes vamos a invitar a mayordomos para que nos compartan su historia el podcast se llama la cofradía se va a llamar el podcast amigos se me hace un nombre importante porque la cofradía es parte fundamental de pues de todo lo que se realiza banda de todo lo que se realiza en las fiestas patronales amigos vean nada mas y pues ahi les dejo este videito ahi les dejo este videito con todo el gusto del mundo para que vean un poquito de lo que son nuestras tradiciones yo soy Tiquio y andamos recorriendo la mixteca muchos saludos de hecho es el inicio de la fiesta de Santa María la labranza la labranza si es el inicio de la fiesta de la labranza de todos bueno es el si no es lo que anuncia que ya que el pueblo esta de fiesta ok ahi estan pues ahi se queda amigos para que vayan eso es lo bonito en ir conociendo las tradiciones ir conociendo el significado que es lo importante amigos ahi les dejo en este video en el youtube vamonos con los con los saludos banda asi llegan las hermandades amigos aqui a Santa María a Chilapilpo en esta labranza de Sirios van a ser el recibimiento vienen desde Chalma si no me equivoco y vamos a dejarles una pues un videito como parte de esta labranza de Sirios esto es algo tradicional y bueno vamos a grabar nada mas el recibimiento y la salida hacia la ermita se los comparto amigos para que se quede en el recuerdo para todos y cada uno de ustedes gracias 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 y hasta aquí Pues vienen de bien lejos amigos Vienen de bien lejos Van la racita Ahorita aquí no les transmití Le estamos grabando tantito Ahí están transmitiendo los compitas También acá de Santa Ahí se los dejo Pues son las amigas que vienen siempre Bailando con todo el gusto Y en honor a los amiguitos de Alcalá Señores, ahí les dejo fotos Si algunos de los amigos De esta hermandad nos siguen Pues ojalá y se encuentren ahí en las fotos Y van a hacer ahorita el recibimiento Para irse para la ermita Y en la ermita hacen Una parada y de ahí Pues se van hacia el templo principal Aquí en Santa María Xochitlapilco Vamos a echarles fotitos Echarles fotitos De autoridades Esperando Aquí están haciendo el saludo Gracias 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 ¿Qué pasa? Aquí Mira los amados Ya se están pagando de este lado ¿De este lado? Ya como de la mitad Son dos hermandades Las que llegan amigos En nombre de la mayofumía de San Diego de Alcalá Les damos la cordial bienvenida Y no hace nada decirles Que nos llena de gusto Y nos sentimos muy complacidos En tenerlos con nosotros A ustedes la comunidad de San Diego de Salma De Don Marco de Salma Con los hermandades hermanas de San Diego Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro pueblo Siéntanse en su casa Con todas nuestras autoridades Y representantes de ellas Estamos hoy para recibirlos con los brazos abiertos Queremos que su estancia sea placentera Que se sientan ustedes igualmente como para nosotros Llegamos allá y nos atienen Y sentimos ese cariño Y esa hospitalidad que dan ustedes Es inigual La hemos podido preparar y sabemos que es inigual Y muchísimas gracias a todos ustedes Por recibirnos de esa manera Como nosotros tenemos el gusto de estar allá Entonces de antemano Bienvenidos sean todos ustedes Y vamos a continuar con la celebración De la alabranza de Sirio Y todos sean cordialmente bienvenidos Gracias 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 Quiero ceder las palabras a nuestras autoridades también Para que ellos puedan expresar su cordial bienvenida Gracias la gente Muy buenas tardes a todos los de aquí presentes Primeramente quisiera agradecer la invitación De la mayordomía 2024 En este día tan importante Que es la alabranza de Sirio De aquí de nuestra comunidad También le damos la cordial bienvenida A nuestros compañeros Del comisario de bienes comunales Que nos acompañan Somos de las dos autoridades Que están presidencias aquí en nuestra comunidad A los A la hermandad De San Diego Chalma San Marco Necosla De Asociación Cuyo Pepeje Sean bienvenidos a esta Su casa A esta agencia municipal de Santa María De San Francisco Ya que hoy Estamos cerrando inicio Con una Unica costumbre Una bonita tradición Que es de nuestra Propia de nuestra comunidad Que es la alabranza de Sirio Donde vamos Damos inicio A los festejos De la imagen Que los aquí presentes Festejamos Ustedes allá En su comunidad Y nosotros aquí En nuestra comunidad La verdad Nos sentimos Alagados Tenerlos nuevamente Aquí En nuestra comunidad El año pasado Los tuvimos También presentes Tuvimos El gusto de acompañarlos En su En su festejo También es muy bonita Cada uno Con sus costumbres Pero sobre todo Que nos da más gusto También que Vengan niños Con ustedes Acompañándonos Porque ellos Dan visto Dan cuenta De esa bonita costumbre Que pues nosotros Sabemos Ya tiene rato No sabemos Cuanto tiempo tendrá Pero De esa forma Nosotros nos damos cuenta De que es Existe esa hermandad Entre estas comunidades Desde el estado de Puebla Y de aquí Del estado de Oaxaca La verdad Nos da mucho gusto Que estén aquí Con nosotros Partícipes De esta Alabranza de Sirios Para que Entre todos Convivamos Y demos Fe de esa De esa Fe que tenemos A la imagen De San Diego de Alcalá Que de alguna manera Todos tenemos Somos devotos De él Sean bienvenidos A esta Su casa Y siéntase Como Como nosotros Sentimos En su comunidad Muchas gracias Y sean bienvenidos Todos ustedes Aquí A esta agencia Municipal de Santa María Sochistáfica Gracias Con el permiso De los siguientes Mayondomos De nuestro santo Patrón San Diego De Alcalá De nuestras autoridades Municipales A nombre de Comisariado De Bienes Comunales De su Consejo De Vigilancia Y de la Honorable Asamblea De Comuneros Les damos La más cordial Bienvenida A estos tres Pueblos hermanos Diego Chalva San Marco De Cozla Y Asociación Cuyo De Peque Y ha hecho Revermanza A la autoridad Municipal De esta bonita Tradición De nuestra En nombre De un santo Patrón San Diego De Alcalá Y de los compañeros De la Comisión De Peque Y de la Comisión De Peque Y de la Comisión Al representante De la Comisión De la Comisión De la Comisión Agradecemos Mucho Por esta Bienvenida Que nos brinda Es muy bonito Verdad El saber Que compartimos Una misma fe La hermandad Que tenemos Que seguimos Igual Pedirles una disculpa Nuestro párroco No pudo asistir Por motivos De preparaciones Espirituales Para los niños Que van a confirmar Hoy tuvo retiro Igual El presidente De nuestra comunidad No pudo asistir Por motivos personales Sin embargo Pues igual Aquí es El señor José Luis Representante De la Comisión De la Comisión Está con nosotros Nuevamente Un servidor Agradeciendo Verdad En nombre De la Comisión De festejos Y del pueblo En general Gracias Por este recibimiento Por estas atenciones Que nos han brindado Estamos muy agradecidos Igual De mi compañero Tiene más palabras Gracias Por habernos recibido A los superiores De los presentes Yo siento La joya Y la valencia De la fe Entonces En nombre De los banderos Y los adversarios Algunos vienen Y tienen el camino Entonces Seguimos agradecidos De igual manera El día que vayan También estamos Para hacer Gracias 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 Muchas gracias Que llegaron La invitación De ustedes A la casa Y a invitarnos Les agradecemos Más Por venir Y nos acompañar Aquí a ustedes A la labranza De enseñar Muchas gracias 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 Gracias. Gracias. En esta labranza de Sirios, son tres comunidades, bueno, cuatro con Santa María, que coinciden en la fe y la devoción a San Dieguito de Alcalá, y pues de esta manera vienen a refrendar la hermandad con esta bonita agencia. Así que, les dejamos fotitos, les dejamos videos, y pues ya saben amigos, yo soy Tikio y andamos recorriendo la Mixteca. Gracias. Estas son las hermandades de los pueblos de la Mixteca Oaxaqueña. Con este cielo bonito, hace un año igual estaba nublado, si no me equivoco. Y, al fondo de la banda, van en camino hacia la ermita de San Dieguito de Alcalá. Banda la Peña, amenizando esta tarde. Aquí está la confradía amigos, donde van a empezar a preparar todo, van a empezar a preparar todo el huateque porque, pues porque ya se viene la fiesta, ahorita van a andar a comer. Vean, aquí están echando ya, este, esto que va a ser, es pollito, pollo en escabeche, vean nada más, vean nada más el pollito en escabeche, banda. Y ahí les dejamos tantitas fotos, tantito video. Aquí está la otra cazuela, o este, de pollo en escabeche, vean nada más. Se la están tapando con aluminio. Aluminio del bueno, banda, luego se ve que es del bueno, ¿verdad? Es del bueno, vean nada. Aquí, ah, son cuatro, son cuatro, ¿verdad? ¿Cuántas son? Son varias cazuelas. Son varias cazuelas, amigos. Pollito en escabeche, banda. Aquí las demás especias, todo el ruido. Buenos días, buenos días. Toda la gente, buenos días. Pues, aquí está la demás gente trabajando. Están las demás cazuelas, aquí están preparando, buenos días. Vean nada más. Están bajando las cazuelas, aquí. Aquí no sé qué están preparando, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué están preparando por acá? Espagueti. Ah, con el pollito. Eso, vean nada más. Están preparando el espagueti. Aquí está el caldillo para el espagueti, ¿verdad? Ahí está. Pues, hace calorcito. Hace calorcito. Acá están. Oye, ah, su mecha, sí es un buen de espagueti. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, digo yo. Buenos días, buenos días. Vean nada más. Vean nada más las cantidades de espagueti. Bárbaro. Bárbaro, señores. Harto espagueti. Bastante, bastante espagueti. Bastante espagueti. Aquí está el área de la cofradía, amigos. Y esta es la cofradía solo de la labranza de Sirios, ¿eh? Solo de la labranza de Sirios. Ahorita nos vamos con los mensajitos, amigos. Les estoy grabando porque vamos a dejarles video en YouTube, ya saben. Video en YouTube, video en TikTok, Instagram y en todos lados. Pero, así es como se prepara aquí. Aquí los frijolitos, vean nada más. Aquí están los frijolitos también, vean nada más. Están, están friéndolos, creo. Se llama, creo que se dice la palabra friéndolos. Los frijolitos, banda. De cazuela, de barro, bien ricos. Buenos días, buenos días. Ah, nada más, buenos días. Ah, bastante frijolito, banda. Así nada más. Yo como les digo siempre, yo soy fan de los frijolitos en taco con chilito en vinagre. Y aquí es donde le tienen que aguantar al humo y al calor, banda, ¿verdad? Bastante. ¿A qué hora se empezaron a trabajar? ¿De las cinco? Sí, me he hecho. Madrugaron ahora sí. Ni modo, ni modo. ¿No las dejaron dormir o por qué? ¿Por qué? Se quedó pensando, dice, ¿no? Se quedó pensando. No, durmieron, dice. Adelante, adelante. Los amigos, esta es la cofradía aquí de Santa. Mariano Chixlapilco 2024. En su labranza de Sirius, amigos. Y es bastante movimiento el que hay. Bastante movimiento el que hay, banda. Yo les digo, me impresiona ver la cantidad de espagueti. Que se ve, vean nada más. Y ahí están los demás. Están cociendo el demás espagueti, ¿eh? Ay, María Purísima. Ahí lo están colando, pero está bien caliente. Hasta a mí, sentí que se me quemaba la mano. Y pues este video es para toda la racita que anda lejos ahí en el norte. Para que vean a su gente de santa, trabajadora. Que se prepara para esta fiesta que ya está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Esta fiesta en honor a San Dieguito de Alcalá. Y pues ya no falta casi nada, amigos. El 2 de noviembre se hace la recogida de ofrenda. Y el 3 de noviembre se inicia con la increíble calenda. Por ahí ya nos dijeron que se va a armar la megaband otra vez. Y de ahí vienen todos los eventos que va a haber. Se cierra con un jaripeazo. Este rancho La Misión, me parece que es. Si no me equivoco. Aquí en Santa María. Están todos invitados para que sean parte de estas fiestas de la Mixteca Oaxaqueña, amigos. Así que los invitamos. Les dejo este videíto para el YouTube. Estoy contento, banda. Estamos a 500 ya. Como a 400, creo, de los 70 mil. Y ando bien contento, la neta. Estoy muy contento. Porque cada vez estamos más cerca de esa meta. De esa placa. Ahí para que ahora se diga que soy youtuber, banda. Antes no, dijeran. Así que les dejo tantito de esta cofradía, eh. Vámonos, bandita. Vámonos. Ahí, ahí. Ahorita vamos a grabar allá la labranza. Ahorita vamos a ir a hablar con los labradores. Ahí está el compa Brandon, allá con las chelas. Toda la banda de Santa que ya ubicamos, ya conocemos desde hace, pues ya varios años. Este es nuestro tercer año consecutivo. Desde que empezamos a crear contenido, que estamos aquí presentes. Pues nada, gracias, bandita, por la invitación. Cada año. Cada año y cada año. Gracias. Mami. Gracias. Gracias. Gracias.